¿Quién expresará las poderosas obras de mi Dios? ¿Quién expresará las poderosas obras de mi Dios? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién expresará las poderosas obras de mi Dios? ¿Quién contará sus alabanzas? Si tan solo con su presencia lucha el mar Y los ríos se vuelven atrás Él convierte la roja en fuentes de aguas Solo a Él y a nadie más Sea la gloria y majestad Y aunque los muertos no le alaben ¿Quién en Él puedo yo gloriarme por la esperanza que me da? ¿Quién expresará las poderosas obras de mi Dios? ¿Quién contará sus alabanzas? Si tan solo con su presencia lucha el mar Y los ríos se vuelven atrás Ven, 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 ven La roja en fuentes de aguas Solo a Él y a nadie más Sea la gloria y majestad Y aunque los muertos no le alaben En Él puedo yo gloriarme por la esperanza que me da ¡Gracias! 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 Gracias.